Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a World of Tanks. Hoy tenemos al Wanzhou 111 modelo 1.4, tier 9 chino y que decir del WZ 111.1.4. Lo primero es que tiene un cañón impresionante, penetra 244 y hace casi 500 de daño. Además, le gusta hacer daño a este cañón, muchas veces vas a tener tiradas por encima de la media. Y después munición premium tiene hit, que tiene 340 de penetración. El Wanzhou tiene buena armadura, lo que pasa que... a ver, vamos a verlo mejor así. Bueno, da igual. Lo que pasa que, si os fijáis aquí, tiene la barriga esta. Y es bastante blanda, la verdad. Y después, para hacer el shade scraping, pues aquí... Aquí, esta plancha de aquí, si salís haciendo shade scraping la vais a dar completamente plana. Y muchas veces la gente no es tonta y os va a pegar aquí sin problema. Así que nada, estamos en el mapa del día D, el desembarco de Normandía. Partida de tier 10, aunque son poquitos, solamente 4 por equipo. Y vamos a ver qué sacamos en limpio de esta partida. Bueno, en principio nos toca la base del sur, así que... Normalmente aquí con carros pesados suelo ir... O aquí al medio donde voy a ir ahora, o por este callejón. Nunca se olvida la playa, no me parece un sitio muy adecuado. Y menos con un tanque que no tiene depresión de cañón. Eso es un punto en contra del Wanzhou. No tiene nada de depresión de cañón prácticamente. Y a ver qué... Si aparece por aquí algún despistado. Ahí está, aparece el Spick. El liger alemán. Es el primero que decide venir por aquí. Nosotros estamos con el T-75 y el T-10. Echemos un vistacillo aquí por este... Calle y aparece el primero. T-34, le ponemos en la torreta 537. Buena tirada. Muy buena tirada. Ya os digo que le gusta este cañón, no sé por qué. Le gusta hacer daño al cañón este. Aparece un Pershing. Vamos a subir rápidamente a ver si podemos... Darle un pequeño aviso. De que aquí no es un buen sitio para estar. Aquí nos falla la depresión de cañón. Aparece el Wanzhou 120. Mejor todavía. Un Tier 9 que le quitamos 486 puntos de vida. Bien. Recarga bastante bien. Me parece bastante bien. 11,6 me parece que recarga. T-54 también viene. Le ponemos otro disparo. 473. Y en tres tiros ya llevamos 1500 de daño prácticamente. Me gusta mucho sobre todo por eso. Que pega fuerte. Pega muy duro este tanque. Es más, si miráis la ficha del cañón. Este cañón pega más fuerte que el de Tier 10. Aunque recarga más lento. Pero pega más fuerte que el de Tier 10. Básicamente porque el de Tier 10 es el cañón del 120. Así que sí. Un medio de Tier 9 monta el cañón del pesado de Tier 10. Pillamos al Spick. Le prendemos fuego. Lástima que tiene el extintor automático. Y no conseguimos acabar con él. Lo dejamos muy tocado. Y consigue escapar. Dos a dos. De momento por la playa hemos avanzado. Nuestro equipo ha avanzado. Y en cambio por la zona de la derecha. Nos están entrando. Únicamente tenemos a un Canarbon allí despistado. A todo esto acabamos con el Spick. Rápidamente el T-34 pasa de nosotros. Únicamente queda esperar. Y ya está. Acabamos con el T-34. Ahí ya yo creo que... Supo claramente que estaba vendido. Así que... Para qué molestar así. Ferdinand. Sin problemas para este cañón. Chapa frontal. Y además no rebota. Vamos a ver dónde nos ha rebotado. No sé quién sería el de la torreta. Yo creo que el Ferdinand ha sido este. La vez que está súper angular a la remadura frontal del Wanzhou. Pero es lo que digo. Al hacer el Sides Creeping. Esta plancha. Os va a acabar con la moral. Porque... Inutiliza completamente hacer el Sides Creeping. Tiene muy buena remuda espaciada lateral. Pero... Al tener ese punto débil. Es pasar como con el IS-3. Dais una plancha completamente plano. Y no conseguís hacer nada con eso. T-10. Pasa de nosotros. Igual que el T-34. Y empezamos a castigarle. Recargamos. Me fijo en el Batcha. Por si acaso. Muy peligroso ese tanque. Ahí sigue el E5. Decidió ir. Dos tiros de 530. Para que os deis de cuenta. Lo perseguimos. Y sigue pasando. Pues no. Pues oye. E5 eliminado. Y nos empiezan a capturar. Ahora de volver a base. Vamos aquí con nuestro TBB. Se lanza el guanzú. No apunto. Y le pego en la torreta. Lástima. Por no frenarme. Hay dos segundos a apuntar un poco. Pero bueno. Venía en carrera. Venía muy rápido. Era difícil ahí ese disparo. También me precipité por mi parte. Pero... No era fácil. Pegar ese disparo ahí. Vamos a buscar al Batcha. Aquí. Si no nos llegamos con la piedra mejor. Ahí está. Se frena. Gracias. Buen tiro. Y con fuego además. Ya veis. Tirar. Las últimas tiradas todas. Por encima de 530. Menos la última. El de 5. Obviamente que... Era el golpe final. Y 11 a 8. Así de repente... Pues ya... Pues ya... Se pone muy favorable la partida. Aquí invitaba al Foch a pelotón. Para conseguir un hermanos de armas. Sé que me van a caer críticas por eso. Pero bueno. Yo sigo a lo mío. Lo siento por vosotros. Os pido mil perdones. Y esto ya va a estar acabado. Creo que no me voy a pegar ningún tiro más. Me parece. ¿Por qué va a tirarse aquí todo el personal? Por el pressing. Y... No me da tiempo. Además fallé el tiro. Y nada más. Hasta aquí esta partida con el Wanzhou. Nos vemos ahora en los resultados. Pues aquí están ya los resultados de esta partida. Primera clase. Primera vez que la consigo. Está muy cara la maestría con este tanque. Muy muy cara. Fuego efectivo. Cuatro bajas. Esto no sé lo que es. Baja con incendio. Matón. En cuanto al equipo. Igual de experiencia. Nos gana por un punto el TVP. Y máximo daño de la partida. Ya veis que el que más hizo fue el Foch. 3.800. Nosotros le sacamos prácticamente mil puntos de daño. Y cuatro bajas. Y en cuanto al detalle. Solo hemos fallado un disparo. Y no hemos penetrado únicamente uno. Así que buen rendimiento. A cuarta distancia funciona muy bien. El 111. Un total de 4.700 puntos de daño. 740 bloqueados. Esos dos rebotes del principio. 45.000 créditos limpios. Ya veis lo que hace no recibir daño. No pagáis reparaciones. No pagáis módulos. Nada. Solo la munición. Incluso sin premio. Hubiera sacado. Un buen rendimiento. Una buena cantidad de. De dinero limpio. Y de experiencia. 1860. Con el x2. 3720. Nada más. Hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado. Dejad un like. Suscribidos. Y nada más. Por mi parte. Hasta la próxima. Y hasta luego.